Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Televisión del Mediterráneo a Encuentros, este recorrido por la actualidad de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y comenzamos en una semana en la que hemos celebrado a San Vicente Ferrer, patrón principal de la Comunidad Valenciana. La Catedral de Valencia acogía esa misa de pontifical presidida por el arzobispo de Valencia y en la que predicaba como es tradición un fraile dominico valenciano siguiendo esas predicaciones que hacía el santo valenciano San Vicente Ferrer en el siglo XIV desde un púlpito de la propia SEO, el púlpito que se conserva además al lado a un lateral del altar mayor. Pero también hablaremos en nuestro programa de hoy de la patrona de los valencianos, la Virgen de los Desamparados con motivo el próximo domingo de su fiesta, su fiesta principal aquí en Valencia y también este año en el contexto del 600 aniversario de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, una institución medieval valenciana que fíjense hace ya seis siglos que fue creada, que fue fundada y que todavía hoy perdura ese fin fundacional, esa atención caritativa pues a niños, a mujeres, a personas enfermas con enfermedad mental. Hablaremos hoy con el clavario de esta entidad que nos acompañará en nuestro espacio de la entrevista y también acudiremos hasta la diócesis de Orihuel Alicante para informarles de un encuentro de niños, un encuentro de niños organizado por el Secretariado de Enseñanza de esta diócesis, niños de la asignatura de religión, todo ello y mucho más a continuación. Así es que los invitamos a este recorrido por la actualidad. Comenzamos. Nuestro primer apunte lo dedicamos al patrón de la Comunidad Valenciana San Vicente Ferrer. Como saben, el pasado lunes celebrábamos en Valencia al Santo Dominico Valenciano, la Cátedra la acogía la Misa de Pontifical y también las calles del Centro Histórico de Valencia acogían por la tarde la procesión. En la Misa de Pontifical, como era tradición, predicó un fraile dominico valenciano siguiendo esa tradición de San Vicente Ferrer. La Catedral de Valencia acogió la celebración de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana. Una eucaristía en la que, siguiendo la tradición, un fraile de la Orden de Predicadores, los dominicos, a la que perteneció San Vicente, pronuncia cada año la homilía en lengua valenciana. Este año corrió a cargo del sacerdote Jesús Villa, quien animó a los creyentes a ser testigos atractivos en este mundo que ha perdido valores para reanimar la religiosidad del pueblo. Los creyentes tenemos que ser un testimonio atractivo que estimule y reanime la religiosidad del pueblo. Es necesario que los cristianos participemos en cualquier obra que contribuye al bien, que esbecha la nuestra colaboración en Cáritas, en Manos Unidas, en el voluntariado, en las parroquias, en las asociaciones religiosas y otras acciones que donen testimonio del amor y la fraternidad. En su predicación también animó a imitar la fuerza y buenas obras de San Vicente Ferrer ante algunos peligros de los cristianos de hoy y amenazas al bien y el orden moral. Dóna la impresión de que ya no nos quedan fuerzas para seguir trabajando, para continuar donando testimonio. Nos falta energía para continuar en el voluntariado, para mantener la entrega a la postulada, la suya constancia en las obras de misericordia, la suya disponibilidad. Esta falta de leer ha pasado otras veces, pero es peligrosa, porque conduye a la dejadesa, la indiferencia y al pecado de la pereza. Y nos llevamos a correr sin fallar en la prueba que nos es propuesta. La Eucaristía, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, contó con la participación de la coral catedralicia que, acompañada de órgano, interpretó la misa en valenciano Nostra Pregaria, compuesta por el prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Climé. Por la tarde, Monseñor Osoro presidió la solemne procesión general con las asociaciones vicentinas, que salió de la catedral por la Puerta de los Hierros con la imagen del patrón. La procesión continuó hacia la calle de la Paz para llegar a Capitanía General, antiguo convento dominico donde residió San Vicente Ferrer. El recorrido continuó hacia la Casa Natalicia del Santo, realizó una parada en la iglesia de San Esteban y, finalmente, regresó de nuevo a la catedral. Pues continuamos aquí en Encuentros y ahora vamos a hablar de la Virgen de los Desamparados, patrona de los valencianos, con motivo del próximo domingo, su fiesta principal en Valencia y también en el contexto este año de ese 600 aniversario de la Archicofradía de la Virgen. Pues bien, hoy nos acompaña el clavario de esta entidad, esta entidad medieval, que, como decíamos, han transcurrido seis siglos, pero sigue manteniendo esa labor y está de plena actualidad. Con nosotros nos acompaña Manuel López Pellicer. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Como decíamos, han pasado muchos años, don Manuel, 600, nada más ni nada menos, y sigue de plena actualidad esta entidad, también desarrollando la labor caritativa de sus orígenes, ¿no es así? Sí, efectivamente es así. Sí, probablemente todos ustedes sepan que la cofradía se fundó en el año 1414, que la cofradía se fundó para ayudar al hospital, el hospital se había fundado un poquito antes, ya saben que el primer hospital para dementes estuvo en Valencia, que nació poquito después de la predicación en 1412 del padre Jofré, el famoso sermón del padre Jofré, el segundo domingo de cuaresma, y, bueno, pues eso conmovió la piedad de Lorenzo Salom y de diez valencianos más, se unieron al padre Jofré y fundaron el hospital. Pero claro, el hospital tenía muchas necesidades para atender a los dementes. Y entonces, pues surgió la idea de fundar una cofradía con la intención de recaudar fondos para poder ayudar al hospital. Ese fue el origen de la cofradía en 1414. Ya que usted ha estado hablando de San Vicente Ferrer, pues tal vez sea de justicia decir que quien autorizó la fundación de la cofradía fue precisamente Fernando I de Antequera, que había sido elegido rey de la Corona de Aragón en el Compromiso de Caspe, donde participó San Vicente Ferrer. Bien, desde ese momento, pues la cofradía se volcó en obras de caridad. Al principio era la atención a los dementes en el hospital que fundaron, que estaba ubicado en la calle del hospital, en los jardines que tenemos ahora en Valencia. Poco después, pues la acción caritativa la extendieron a niños abandonados. También hay una calle en Valencia que recuerda eso, la calle del torno del hospital, porque en el torno abandonaban a los niños y los niños eran recogidos. Y bueno, posteriormente, pues se ampliaron esas obras de caridad, se ampliaron también, pues a la atención a las mujeres prostituidas y también a las doncellas que no tenían dote para casarse, les verches de María. Tanto es así que, bueno, posteriormente, pues el mismo rey Fernando el Católico fue el que completó el nombre que tenía la cofradía con el nombre de los desamparados. Y bueno, estos son nuestros orígenes y de alguna forma, pues esa tradición se ha ido conservando 600 años. Todo ello, todo ello bajo el amparo de la Virgen, de los desamparados. Que ya saben ustedes que la Virgen de los desamparados no se sabe exactamente cuándo se hizo, pero es absolutamente claro que antes de 1416 la madre de Déu ya estaba hecha. ¿Por qué razón? Pues porque precisamente entonces el hijo del rey Fernando el Primero, que es el gran rey Alfonso el Magnánimo, que sucedió a su padre, pues ya dio un real privilegio para que la Virgen pudiera ir sobre los cuerpos de los ajusticiados. Luego es evidente que la Virgen entonces ya existía. Claro. Y don Manuel, después de todos estos años, hablábamos de esos orígenes, la archicofradía, en estos momentos, en la actualidad, ayuda a niños, ayuda a personas con enfermedad mental a través de viviendas que eran gestionadas también o son gestionadas por Cáritas. Bueno, le comento. En este momento, toda la atención caritativa se gestiona a través de una fundación. Las cosas cada vez son más complicadas y entonces ha habido necesidad de buscar más recursos y hay una fundación, que es la Fundación Maides, Mare de Déu desde San Parach, que es la que canaliza las obras de caridad de la archicofradía, de la basílica, de los seguidores de la Mare de Déu y también de la Corte de Honor. Es decir, que participamos todos conjuntamente y también participa Cáritas, por supuesto. Entonces, en este momento, en concreto, tenemos dos casas para la atención de enfermos mentales con exclusión social. Una está en Godella y otra está en Burgasol. Y cuando estos enfermos mentales que tienen atención completa a las 24 horas del día mejoran, tenemos otras viviendas tuteladas. En este momento ya tenemos casi 10 viviendas tuteladas y nos gustaría ampliar ese número en la medida de lo posible, donde vamos procurando que esos enfermos mentales se vayan incorporando a una vida cada vez más activa y cada vez más independiente. Eso por una parte. Pero, por otra parte, la archigofradía también ha continuado prestando la atención al desagradable y triste tema de la prostitución que tantas connotaciones extrañas tiene hoy día. Entonces, pues, tenemos, prestamos atención a Villa Teresita, que Villa Teresita pues está regido por una institución que se dedica explícitamente, totalmente a atender a la mujer prostituida y nosotros colaboramos con esa institución con una ayuda económica significativa. Y, por otra parte, también seguimos atendiendo a los niños abandonados a través de ProVida. Muy bien. Y en este momento nos encargamos de la lactancia de 50 niños en ProVida. Muy bien. Nos gustaría hacer muchísimas más cosas y, claro, para eso lo que necesitaríamos sería ser muchísimos más miembros en la cofradía para poder obtener más recursos y más tiempo disponible de gente dispuesta a colaborar y ayudar. Claro, porque actualmente ¿cuántos son en la archigofradía? Pues, actualmente somos un poco más de 600 en este momento. Muy bien. Veíamos imágenes hace unos minutos de ese momento tan precioso de la imagen principal, la que preside el altar mayor de la Basílica de la Virgen, una vez restaurada, una restauración que también se ha promovido desde la archigofradía de la Virgen con motivo de ese 600 aniversario. Era uno de los objetivos que tenían ustedes en mente. Bueno, vamos a ver, le comentaré con detalle. Desde hace bastante tiempo se deseaba restaurar la imagen y también el camerino. El problema es el de siempre, que los medios económicos pues son limitados y a veces pues es imposible atender a estas obras cuando, por otra parte, hay necesidades que se consideran siempre más urgentes, como es la atención a los más necesitados. Afortunadamente, se ha contado con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero y se ha podido realizar la restauración que ha sido realizada por Tengos de Ibarcor dirigidos por Carmen Pérez. Yo le puedo decir que han hecho un trabajo sensacional y que han volcado todo su cariño y todo su corazón en la restauración que era absolutamente necesaria de la Mare de Déu. Como dijo la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero el día que se presentó, inicialmente parecía que no hacía falta restaurar la Virgen, pero cuando luego se comparaba un trozo restaurado con un trozo original, la diferencia era como del día a la noche. Sí, sí, sí que se ha notado. Claro que sí. Y luego también, hace poco, la imagen peregrina, en esta ocasión en la peregrina visitó el centro penitenciario de Picassén también en el marco de este aniversario. Sí, fue una visita realmente muy emocionante. Estuvo tres días, visitó diferentes pabellones y bueno, pues estuvo la Virgen probablemente con los hijos más desamparados en ese momento y tal vez por eso más queridos. Muchas actividades en pasado pero también háblenos de actividades en futuro que vayan a preparar con motivo del 600 aniversario de la archicofradía porque tengo entendido que en el Muma, en el Museo Mariano van a abrir una exposición de documentos, documentos originales de la cofradía. Bueno, vamos a ver. La cofradía, claro, como tiene 600 años y además ha estado muy mimada por reyes y por autoridades, pues la cofradía tiene una gran riqueza documental. Esa gran riqueza documental pues estaba en la Basílica, como es lógico, pero ya saben ustedes que hubo necesidad imperiosa de hacer una restauración seria en la Basílica. Entonces, hubo que sacar todos los documentos que estaban en la Basílica e inicialmente se llevaron al convento de las Clarisas y estuvieron un tiempo en el convento de las Clarisas, pero posteriormente se hizo una gestión con la Generalitat y bueno, pues la gestión resultó muy, muy positiva porque el entonces director de la Biblioteca Valenciana, Vicente Navarro de Luján, pues se volcó totalmente con ese tema y bueno, pues se están restaurando los documentos. Llevan ya unos años trabajando, no hasta ha terminado todo porque hay mucho, pero parte de esos documentos se van a exponer en el Muma, en el Museo Mariano que se ha puesto en la propia Basílica de la Virgen. Ya saben que se entra por la calle de detrás, por la calle de la Leña y que bueno, aprovecho para invitar a todos los valencianos a visitarlo porque realmente hay cosas muy impresionantes en el Muma y muy interesantes. Usted ha llevado a Manuel, no sé si cerca de 30 años vinculado al Archicofradía, como valenciano, ¿cómo se siente un valenciano perteneciendo a una entidad medieval valenciana que tiene a la patrona de los valencianos en lo más alto? Pues mire, si quiere que le hable con el corazón le diré que yo no soy digno de ser el clavario y que un poco pues creo que esto ha sido, no me atrevo a decir por casualidad, pero si no por casualidad casi por casualidad. yo entré en la cofradía de la Virgen porque un santo varón y un gran sabio, don Fernando Seren, se puso enfermo. Entonces, un buen día, yo estaba oyendo misa en la Basílica de la Virgen a las 7 de la mañana, entonces, hacía misa a las 7 de la mañana y me dijo don Fernando, que también estaba oyendo misa, que quería hablar conmigo y a la salida me dijo mire, he tenido un problema, una especie de derrame cerebral, se había recuperado, pero me gustaría que usted me ayudase un poco en las cosas que yo llevo en la Basílica y yo le dije que sí, que con mucho gusto le ayudaría y me dijo no, 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 no me lo diga hoy, piénsaselo que esto es muy serio, dígamelo mañana. Bueno, volví mañana, le dije que sí y bueno, pues desde ese momento, pues como cualquier valenciano, pues a disposición de la madre de él. Claro que sí. Y dígame, ¿qué hay que hacer para ser cofrade, socio o miembro de la archicofradía? Bueno, vamos a ver, realmente es muy poquito lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es querer a la Virgen y colaborar cada uno en lo que pueda, porque alguien pensará ¿qué cuota? Bueno, la cuota es, no me atrevo a decir la cuota mínima porque algunos pensarían ¿cómo es posible que la cuota sea tan baja? Es que prácticamente cada uno colabora con lo que tiene y con lo que puede. No obstante, les voy a decir algo, se acaban de aprobar por el señor arzobispo unos nuevos estatutos para la archicofradía de la Virgen y esos nuevos estatutos prevén la redacción de un reglamento de admisión. Entonces, ese reglamento de admisión se está perfilando un poco pero que nadie se asuste, el reglamento lo único que quiere es que el que entre bulliga, multa, la madre de Dios. Nada más, o sea, eso es el tema fundamental. Pues yo creo que no van a tener ningún problema muchos de los valencianos que nos están viendo porque eso es algo así, que sentimos todos. Pues don Manuel López Pellecer, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Encuentros, que vaya todo bien y enhorabuena por esos 600 años. Muchas gracias a ustedes y a todos los valencianos pertindre una madre tan bona. Pues qué mejor que acabar con estas palabras. Gracias don Manuel y seguimos con más temas aquí en Encuentros. Ahora lo hacemos a través de las portadas y parte de los contenidos de las publicaciones diocesanas. Con el cartel diseñado por la Comisión Diocesana de Enseñanza a favor de la clase de religión, abre su portada Hoja Parroquial, la publicación semanal de la diócesis de Sigorve Castellón. Jesucristo, fuente y fundamento de virtudes y valores. Apúntate a la clase de religión, así titula su carta pastoral el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. Por la felicidad de nuestros hijos, la clase de religión ayuda a crecer en valores y virtudes desde Cristo. La publicación recoge la próxima peregrinación a Lourdes que se celebrará del 26 de junio al 1 de julio, organizada por la Hospitalidad Valenciana de Lourdes que cuenta con nuevo presidente Pascual Aznar. También la participación de jóvenes con el obispo en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Y el obispo resalta el testimonio personal en el anuncio pascual. Cristo ha resucitado, aleluya. Con este titular abre su portada Noticias Diocesanas, la publicación de la diócesis de Orihuela Alicante. Las crónicas recogen el encuentro de jóvenes con el obispo bajo el titular Dichosos los pobres de espíritu. A la celebración de la Santa Faz, el 1 de mayo dedica a la publicación un amplio reportaje. Ha resucitado y está con nosotros. Así titula su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui. Y Noticias Diocesanas continúa ofreciendo un recorrido fotográfico de la visita pastoral del obispo. Los santos que hacen crecer la iglesia. Con este gran titular abre paraula a su última edición en la que aborda al detalle cómo fue la canonización en Roma de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. En páginas interiores el Semanario de la Diócesis de Valencia realiza una crónica exhaustiva de cómo se vivió en Roma la ceremonia acompañados por los peregrinos valencianos. Precisamente a los dos nuevos santos dedica el arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro su carta pastoral bajo el título Testigos atrevidos de Cristo San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Además, la devoción en las calles con procesiones y representaciones de los milagros de San Vicente Ferrer con motivo de la fiesta del patrón de la Comunidad Valenciana. Nos vamos ahora a Alicante a la Diócesis de Orihuela Alicante para informarles de ese encuentro de alumnos de la Asignatura de Religión que ha tenido lugar hace unos días en un polideportivo de esta ciudad alicantina. En ella lo han organizado desde el Secretariado de Enseñanza de esta diócesis de su obispado con el lema Sigue sus huellas. Estamos en el Polideportivo del Monte Tosal en Alicante. Hasta aquí han venido jóvenes mayoritariamente de sexto de primaria y primero de secundaria para celebrar este encuentro de alumnos de religión. Pues la primera actividad ha sido la acogida. Después hemos hecho un pequeño esquete que es siguiendo cómo Jesús está eligiendo a los apóstoles siguiendo las huellas de Jesús. Ahora pues es un momento de actividades libres que unos están haciendo zumba otros están haciendo una gincana o sea cada uno va y otros están ahí en los hinchables. Luego será la comida y después de comer pues habrá también otro momento festivo de bailes hasta que nos marchemos de aquí alrededor de las tres. Esa es la actividad del día de hoy. El objetivo es que se encuentren que pasen una mañana divertida que se lo pasen bien y que aprendan pues también valores porque también hay alguna actividad que pues intentamos que transmitir algo de lo que están aprendiendo en las aulas en religión. Y pasar un día divertido pasar un día pues que lo pasen bien y que disfruten con otros compañeros que no conocen. La jornada organizada por el Secretariado de Enseñanza de nuestra diócesis se desarrolla bajo el lema Sigue sus huellas y reúne a 800 alumnos. Pues así terminamos hoy volveremos el próximo domingo aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo para ofrecerles mucha más actualidad de la iglesia en las tres diócesis de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por su compañía y nos vemos. ¡Gracias!